Los directivos de Valle en Paz se pronunciaron frente a las denuncias presentadas por los líderes de la zona rural de Cali. Víctor Manuel Riascos, director operativo, aseguró que son falsos los señalamientos que se hicieron sobre las contrataciones irregulares que adelanta esta entidad. No sé de dónde sale eso, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos directamente con asociaciones de base campesina que hay en el Valle y que hay en el Cauca, en la cordillera central, en la parte sur del Valle del Cauca y norte del Cauca, que son asociaciones legalmente constituidas y que trabajamos directamente con ellos porque nuestra misión precisamente tiene que ver es con ellos. Los líderes campesinos ratificaron su denuncia. Estamos totalmente convencidos y así lo hemos anunciado a pesar de los hallazgos que ha encontrado la Contraloría en el territorio. Nosotros no hemos visto resultados positivos ni relevantes en la intervención de estos profesionales. Antes, todo lo contrario, hemos venido denunciando las irregularidades y le hemos requerido al alcalde que ponga en conocimiento a la Fiscalía y a la Procuraduría para determinar si se ha cometido detrimento patrimonial y prevaricato. Valle en Paz negó tener contratos con el municipio. Casualmente, Carlos Holmes como Rodrigo Trujillo fueron funcionarios de Valle en Paz en tiempos pasados. Actualmente no son funcionarios, no tienen nada que ver con nosotros. Es gente que salió de aquí, que se terminó sus contratos y si bien están trabajando en la alcaldía, pues es otro asunto que no tiene que ver, digamos, con el proceso de Valle en Paz. Los integrantes del Consejo de Desarrollo Rural afirmaron que hasta los modelos de contratación fueron modificados para poder hacerlo de forma directa. Anteriormente se sometían a licitación, esta fue ejecución directa con el personal que venía de Valle en Paz, que el doctor Rodrigo Guerrero impuso porque no permitió ningún debate y discusión a pesar de las contundentes pruebas y reclamos establecidos el 13 de marzo y el 30 de julio en la Asamblea del CMDR, a lo cual hasta el día de hoy el señor alcalde no ha dado respuestas, solamente evasivas. El directivo de Valle en Paz aseguró que el alcalde Rodrigo Guerrero se desvinculó totalmente de Valle en Paz. Porque él desde su principio es uno de los gestores, o es el gestor de Valle en Paz, por tal, él era presidente de la Junta Directiva y a partir, digamos, del que se nombró como consejo, como concejal, él se retira de la presidencia, él queda como miembro de la Junta, pero faltando unos meses para la ley de la alcaldía, él también se retira como miembro de la Junta Directiva de Valle en Paz. Los campesinos insistieron en sus afirmaciones. Pero lo que es cierto es que Valle en Paz y Rodrigo Guerrero son uno solo y eso lo sabe toda la ciudadanía a voces. El modelo Valle en Paz es un negocio de la familia del señor alcalde, del doctor Rodrigo Guerrero, históricamente y personalmente. Finalmente, los líderes rurales invitaron a los directivos de la Corporación Valle en Paz a un debate público para ahondar en sus denuncias.